Espero que entre hoy y mañana, que es lo que se estima, se pueda llegar a terminar la aprobación en particular de la ley ómnibus, la ley base. Bueno, ustedes lo saben muy bien, la ley ha tenido un tratamiento donde de los 660 artículos el Poder Ejecutivo ha tomado algunas decisiones, ha retirado algunos capítulos, se han consensuado algunas decisiones en términos de postergar el debate en leyes particulares, como por ejemplo todo el paquete fiscal, que era uno de los paquetes más importantes y que generaba, digamos, algunas dudas y expectativas. Pero bueno, todo eso está en manos de diputados, no sabemos todavía, no tenemos claro cuál va a ser el resultado final. Está solamente aprobada a nivel general, entiendo que ahora estaba comenzando la sesión, retirándose los capítulos que oficialmente se iban a retirar para no tratarlos y a fin de semana seguramente tendremos en el Senado ya la media sanción. Senador, una vez que tome media sanción en el Congreso, ¿tiene los números necesarios en el Senado para su aprobación? ¿O teme también que sufra algunos recambios allí en la Cámara Alta? Mirá, los números para el quórum y los números para aprobar la ley es una responsabilidad del oficialismo, no es una responsabilidad del bloque de la Unión Civil y Terradical. Nosotros hemos estado en contacto permanente con la vicepresidente, tuvimos una reunión la semana pasada tratando de acordar, hemos conversado toda esta situación, más allá de la actividad que tuvimos dentro del bloque y ella estima que pueda haber un consenso, como se reflejó en la primera sesión del mes de diciembre, ustedes saben muy bien, en donde todo el oficialismo con los bloques opositorios al kirchnerismo se unieron y definieron las autoridades de la Cámara. Pero ese es un trabajo que tiene que hacer la Presidenta del Cuerpo y el oficialismo. ¿La intención de ustedes es acompañar con el voto afirmativo la ley ómnibus? Mirá, yo fui claro desde el primer día, gobierno nuevo, gobierno que hay que tratar de apoyar, que hay que tratar de acompañar y darle tiempo. Veamos cómo sale la ley ómnibus en definitiva, hay algunos artículos que también quiero saber, quiero estar interesado, por ejemplo el caso de IMAD, el tema de la privatización de IMAD, entre otros, y en base a eso daremos nuestra opinión, pero en principio existe la voluntad o la vocación de poder acompañar todo lo que se pueda acompañar y que obviamente no perjudica a los intereses de la provincia de Catamarca. En esto tengo que ser muy contundente, las reformas de la ley ómnibus que tienen que ver con educación son rústicas, o sea, no van al problema de fondo. Tienen que ver más con una cuestión de tipo de presupuestario, digamos, que con los problemas reales o con los temas reales. Por ejemplo, arancelar o no arancelar a un alumno extranjero. Yo siempre fui una persona que no tuvo inconvenientes en poder arancelar a un alumno y me van a putear varios por esto que estoy diciendo, porque desde la reforma universitaria venimos insistiendo con la gratuidad, pero en principio si no existe un convenio de reciprocidad con otro país, no es justo que yo te dé la educación gratis y vos no me las dejas a mí, en principio. Estaba en una posición, digamos, en principio. Eso resuelve los problemas, no resuelve ningún problema. Ningún problema resuelve. Hay estudios, de hecho, por la ciudad de Buenos Aires, en donde los estudiantes extranjeros que residen, porque la UBA es uno de los grandes captadores de los estudiantes extranjeros, dejan en la Argentina mucha más plata que una simple matrícula, por alquiler, por viajes, por comida, por viajes familiares, por turismo, etc. En general vienen a la Argentina a estudiar a alumnos del exterior con buen poder adquisitivo y eso gastan en la Argentina. Y eso es bueno. Y eso es bueno para la Argentina. El arancelamiento no tendría que ir en contra de eso. No tendrían que ir. Después están las autonomías de las universidades, donde cada universidad dispondrá si cobra, no cobra, y de qué manera lo va a cobrar. Puede ser un cobro simbólico o puede ser un cobro no simbólico. Acá en esto hay que ser claro. Con el tema de los cobros a los estudiantes extranjeros, los que han generado mayor cantidad de divisas son las universidades privadas, no las públicas. Nosotros defendemos la gratuidad, digamos, a toda persona que venga a la Argentina. Por eso no me parece relevante, sinceramente no me parece relevante. Por eso digo que las reformas en educación me parece que son rústicas, que no van al fondo del problema, que no, y yo te puedo asegurar, no van a impactar, digamos, directamente, no van a impactar fuertemente. Hay algo que se va a discutir que es la modificación de la ley del financiamiento educativo. Este es un tema clave. Ustedes recuerden que la ley del financiamiento establece un piso del 6% del PBI. Piso que no se estaba cumpliendo. Piso que no se estaba cumpliendo. Bueno, habría una intención de que no se exija un porcentaje mínimo. Ahora, ustedes saben que soy un defensor de educación y voy a defender que la inversión en educación no sea del 6%, sea mucho más del 6%, ¿no? Así que, haciéndote un resumen, no me parecen relevantes hacer un examen de ingreso. Todas las universidades lo tienen, la nuestra lo tiene. No son obligatorios, no son condicionantes, digamos, para poder hacer la carrera. Después está el tema del examen del secundario. Muchos países del mundo han incorporado el examen del secundario. Yo lo que voy a procurar es que eso no sea condicionante para continuar su carrera, digamos. Estas son las cosas que hay que ver cómo, les decía hace un rato, se van a desarrollar en el ámbito de la discusión de diputados. Seguramente se va a dar esto. Gracias.